Luego, recogida de artículo del diario Marca acerca de un tipo al que yo no había oído jamás, tengo que ser completamente sincero en este sentido, que se llama Wesley Patati, joya del Santos, 18 años, club del que salieron también Dimar y Rodrigo y que podría tener ya Juni Calafat en agenda. Dice, decía, comentaba el propio jugador, que jugar en Europa y en el Real Madrid es un sueño hecho realidad o sería un sueño hecho realidad, confesó a Gaceta Esportiva, dice, no soy de videojuegos pero cuando juego me gusta hacerlo con el Real Madrid. Es decir, con las intenciones más claras no se puede ir más por delante. Este chaval, que lógicamente tiene la ilusión de triunfar en el fútbol, lo cierto es que de una forma o de otra pues quiere vincularse al Real Madrid y lógicamente para jugadores que vienen precisamente de Brasil y otros países, el mencionar al Real Madrid pues obviamente tiene su porqué y su lógica y es que al fin y al cabo de una forma o de otra Juni Calafat que está siempre pendiente seguramente le tendrá ya echado el ojo. Mide unos 67 de estatura con lo cual significa que tiene el centro de gravedad más bajo que cualquier otro jugador, lo que seguramente le permite hacer diabluras que son las que han llamado la atención de todo el mundo. Dicen que ha estado en el campeonato sub-20 y en el sub-23, también en el sub-18 donde ha dejado obviamente muy buenas sensaciones y que de hecho su progresión le hizo pasar al fútbol 11 en el que con 13 años hizo una prueba con el Sao Paulo que le rechazó por su estatura. Pero bueno, en cualquier caso parece que está lo suficientemente preparado como para, según él, en su opinión, ir al Real Madrid. Esto obviamente os lo dejo como curiosidad a nivel informativo, pero vamos, sabéis lo que os quiero decir, no es que le vayamos a llamar mañana.